Los bomberos del SPACE han iniciado ya la campaña de prevención salvavidas. Con este plan lo que se pretende es concienciar del uso de los detectores de humo que hasta el día de hoy todavía no son obligatorios en las casas españolas. Nuestra intención con esta campaña es captar una concienciación masiva a todo el mundo en Alicante de la necesidad de instalar un detector de humo. Vamos un poco tarde en España porque en el resto de Europa ya hay países como Dinamarca, como Holanda o como Suecia que por ley exigen la instalación de los detectores de humo en vivienda. No estamos hablando de uso hospitalario, uso administrativo que aquí en España sí está un poco legislado. Esta campaña a la cual ha acudido el concejal de seguridad José Ramón González se ha iniciado ya a través de visitas y charlas a las asociaciones de vecinos, centros de mayores y comerciantes para concienciar de la instalación y de la importancia de los detectores de humo. También para ello los efectivos del Space han organizado vídeos que se difundirán a través de sus redes sociales para saber cómo debemos actuar en algún caso de incendio. Además, con ello los bomberos quieren sensibilizar de que los detectores de humo son fáciles de instalar y que no requieren ningún tipo de obra. En Alicante pudiésemos llegar a, no sé yo, sueños de obligar a las nuevas construcciones a tener detectores de humo sería un paso enorme. Pero bueno, por ahora que seamos pioneros en concienciar masivamente a la población. Asimismo, los expertos también han informado que un fuego se desarrolla muy rápidamente, llegando a ser el humo el mayor peligro. Además, en 2019 el 27% de las víctimas mortales se produjeron en franjas de 4 a 8 de la mañana. De ahí que se manifiesta a través de esta campaña la importancia de la instalación de los detectores de humo.